Vamos a la espera del brasilero Farías, que era uno de los candidatos. Y ya comienza Karolain Pedro en paralelas. Esta gimnasta es una de las candidatas, tiene mucha experiencia. Es de las gimnastas más grandes que trajo Brasil a este torneo. Tiene mucha experiencia en esta final. Es una pisada con giro, conectado con un chaposnícova. Y un vuelo a vertical. Una gran vuelta con medio, con un Jägger. Sin inconvenientes en el agarre. Un medio giro para prepararse para la final, para la salida. Sin inconvenientes en su serie. Vamos a ver si se ubica dentro de los primeros puestos. Gracias.